Es un evento que con año ha crecido y la gente lo espera. En esta ocasión tenemos un diseño especial en honor al licenciado Fabricio Sánchez y a todo aquel que ha perdido la batalla contra esto del COVID. Igual a la medalla conmemorativa, pues muy bonita creo yo. Y la premiación, pues la premiación es una de las bolsas, es una de las más grandes del circuito, con 3.500 pesos al primer lugar, 2.500 al segundo lugar y 1.500 al tercer lugar. Esto en la carrera de 10 kilómetros general, en varonil y femenil. Y por cada categoría dentro del circuito tenemos una premiación de 1.500, 1.500 pesos, primero, segundo, tercer lugar respectivamente. Así como las categorías especiales, que ya se han hecho una tradición aquí en Centro Médico, que es la categoría de empleados, la categoría de médicos de toda la ciudad, donde invitamos a todos los médicos que participen y que cada vez se unen más médicos a este gran evento. Y ahora quisimos sumar otra categoría, que es escuelas de enfermería. Estamos invitando a todas las escuelas de enfermería que participen también en este evento. Y por parte de Centro Médico y celebrando los 73 años, al final de la carrera, de las tres carreras, que es la de 10 kilómetros, la de 3 y las infantiles, pues tenemos una gran verbena, como lo indica David. Y dentro de ella y la premiación, tenemos la rifa de 73 bicicletas que van a rifarse ahí entre todos los competidores, que con su número de corredor echen su papelito en la urna y que se queden a presenciar la rifa. Y la premiación, pues ellos van a estar participando en esa rifa.